Aquí estamos miren en la ciudad de Cape Free Arizona Esta es una de las atracciones aquí me imagino Estas Cowboys aquí de metal Y los indios atrás de ellos, miren los nativos Los nativos tratando de darle una pinche madrisa buena Estas cosas son obras de arte Miren que chulada, de puro metal creo que esta hecho esto Miren que chulada Pueblito muy bonito aquí Miren que chulada, de puro metal Sonidos 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 Sonidos